La vida cristiana es simple, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, no limitándose a leer el Evangelio, sino preguntándose de qué modo sus palabras hablan a la propia vida. Lo reafirmó el Papa Francisco en la homilía de la misa de la mañana, celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. Las palabras que decía sonaban nuevas, como nueva aparecía la autoridad de quien las pronunciaba, palabras que tocaban el corazón y en las cuales tantos percibían la fuerza de la salvación que anunciaban. Por esta razón, observó Francisco, las muchedumbres seguían a Jesús, pero también estaban aquellos que lo seguían por conveniencia, sin demasiada pureza de corazón, tal vez solo por las ganas de ser más buenos. En dos mil años, reconoció el Papa, no es que este escenario haya cambiado mucho. También hoy, muchos escuchan a Jesús como aquellos nuevos leprosos del Evangelio, que, felices con su nueva salud, se olvidaron de Jesús, que se las había devuelto. Jesús continuaba a hablar de la gente, y amaba a la gente, y amaba a la gente. Pero Jesús seguía hablando a la gente y amaba a la gente. Amaba la muchedumbre hasta tal punto que dice, «Estos que me siguen, esa muchedumbre inmensa, son mi madre y mis hermanos, son estos». Y explica, quienes escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica, estas son las dos condiciones para seguir a Jesús, escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica. Esta es la vida cristiana, nada más, ¿eh? Simple, simple. Tal vez nosotros la hayamos hecho un poco difícil, con tantas explicaciones que nadie entiende. Pero la vida cristiana es así, escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica. Escuchar la Palabra de Dios y practicarla. He aquí por qué, como lo describe el pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús replica a quien le refería que sus parientes lo estaban buscando. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Y para escuchar la Palabra de Dios, la Palabra de Jesús, dijo el Papa, basta abrir la Biblia, el Evangelio. Pero estas páginas, afirmó, no deben ser leídas, sino escuchadas. Escuchar la Palabra de Dios, indicó Francisco, es leer eso y decir, «¿Pero qué me dice a mí esto, a mi corazón? ¿Qué me está diciendo Dios a mí con esta Palabra?» Y nuestra vida cambia. Una vez que nosotros hacemos esto, abrimos el Evangelio, le damos un paso y nos preguntamos, «¿Con esto, Dios me habla?» Cada vez que nosotros hacemos esto, abrimos el Evangelio, leemos un pasaje y nos preguntamos, «¿Con esto Dios me habla? ¿Me dice algo a mí? Y si dice algo, ¿qué cosa me dice?» Esto es escuchar la Palabra de Dios, escucharla con los oídos y escucharla con el corazón, abrir el corazón a la Palabra de Dios. Los enemigos de Jesús escuchaban la Palabra de Jesús, pero estaban cerca de Él para tratar de encontrar una equivocación, para hacerlo patinar y para que perdiera autoridad. Pero jamás se preguntaban, «¿Qué cosa me dice Dios a mí en esta Palabra?» Y Dios no habla solo a todos. Sí, habla a todos, pero habla a cada uno de nosotros. El Evangelio ha sido escrito para cada uno de nosotros. El Evangelio ha sido escrito para cada uno de nosotros. Ciertamente, prosiguió diciendo el Santo Padre, «Poner después en práctica lo que se ha escuchado no es fácil, porque es más fácil vivir tranquilamente, sin preocuparse de las exigencias de la Palabra de Dios. Pistas concretas para hacerlo, recordó, son los mandamientos, las bienaventuranzas. Contando siempre, añadió, con la ayuda de Jesús, incluso cuando nuestro corazón escucha y hace de cuenta que no comprende. Él, concluyó el Papa, es misericordioso y perdona a todos, espera a todos porque es paciente». Jesús recibe a todos, también a aquellos que van a escuchar la Palabra de Dios y que después lo traicionan. Pensemos en Judas, amigo. Le dicen aquel momento en que Judas lo traiciona. El Señor siempre siembra su Palabra. «Sólo pide un corazón abierto para escucharla y buena voluntad para ponerla en práctica. Por esto, que la oración de hoy sea del Salmo. Guíame, Señor, por la senda de tus mandamientos, es decir, por la senda de tu Palabra, y para que yo aprenda con tu guía a ponerla en práctica». María Fernanda Bernasconi Sánchez Ar éc BI Gracias.